Esto pasó en Radio Noticias. Viendo cómo están los días. Capaz que le quedaban uno o dos días de alquiler acá. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Tomaron la decisión de volver. Por eso es que anoche, después de pasar a las nueve de la noche, la ruta se veía un tanto cargada de sur a norte, digamos, la intervaniaria, Mardejoa, hacia Senglemente, con autos que ya estaban emprendiendo el regreso. O sea, un auto que salió a las nueve de la noche de Mardejoa a las dos y media, una de la madrugada, ya estuvo en su lugar de destino. Y yo creo que tiene que ver con esto del clima. No todo, por supuesto, porque hay mucha gente ingresando. Y de hecho, hoy a la mañana temprano, en Santa Terecita, podemos observar en la terminal de Omnibus mucha gente caminando con valijas que recién bajaba del micro. Algunos para estirar las piernas. Otros para ahorrarse lo que cuesta un remis, que algunos remiseros están haciendo bien las cosas. Y otros, no tanto, como todos los años, ya hay quejas de algunos abusos en cuanto a los costos que tiene un remis determinado hasta el centro, puntualmente en Santa Terecita, y tenemos entendido que el Mardejoa ha pasado exactamente lo mismo. Hay viento acá en este momento, y por supuesto se va por la costanera o de la pocharena, pero en realidad no. Por ahí, por el momento, viene una subiecita. El pronóstico del tiempo debe ser la primera vez que no aumenta el dólar y no le erra, porque viste que el año pasado aumentaba el dólar y pronosticaba cosas que eran frecuentes y que nunca sucedían. Pero en esta oportunidad, el pronóstico del tiempo se ha desconectado, felizmente, del dólar. Entonces, claro, la está pegando bastante. Los chicos que dicen que esta semana estará así. De todas maneras, siempre hay cosas para hacer a la costa con el viejo dicho al mal tiempo buena cara. Por ejemplo, las caminatas, el cicloturismo, y alguien me estará diciendo, y para salir de bicicleta con el viento, y después nuestra cultura, que en algunos lugares hemos tenido que levantar eventos, y en otros lugares, como por ejemplo, anoche el laberinto de las Toninas, una segunda fecha de nuestra cultura, con muchísima cantidad de público, a distancia, al aire libre, abierto, y realmente funcionó muy, pero muy bien. Después, por supuesto, los programas Recreo de la provincia, que los oficios sostienen en todo lo que es logísticamente hablando el municipio de la costa, y están andando todos muy bien. Hay para hacer otro tipo de actividades en los multiespacios culturales, como lo que tenga que ver con la galera. Hay mucha actividad gratuita para el turista que a esta hora está escuchando y dice, otro día feo, y yo escuchando a estos muchachos, sin gastar, o sea, todo lo que es espectáculo cultural de la municipalidad son todos gratis. Después vos podés elegir alguna plaza que tenga artista cansejero, que sabemos que el artista cansejero va a la gorra. Somos Radio Noticias.